¡Suscríbete! 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 En Andes saca el centro, el 8, Guillermo Rodríguez, matando la pelota a la última, fila de la platea, juega el 4, otra vez Teranz, y va el Teranz, el corte de Guillermo Rodríguez, el complemento de Andes, y entra Lucas Rodríguez, y la saca Guillermo, la sacó Guillermo Rodríguez, agarra la pelota a las retistas, intenta guiar, intenta Andes, baja y la adelanta, corta Guillermo Rodríguez, sale Guillermo, espera Fernández en el medio, muy mal. La prima sola lanzata di Hernández, si muove davanti Icardi, occhio anche a Guarinda che arriva da dietro, molto bravo Rodríguez a rallentare, c'è un altro la corsa di Hernández, e poi a fermarlo. Arriva però Palacio, tenere ancora vivo con il tuo pallone, ancora Rodríguez che esalta al pubblico del Vente Godi. Palacio, molto spazio ancora come nell'occasione del gol, ancora un cross, qui avrà il passaggio Jankovic, ora da l'Inter riparte con Guarinda, palla pesa in profondità, un'uncanata di testa da Rodríguez, Pisano, bordo campo, Massimiliano e Nebulon. Avete sottolineato spesso i suono. Prozomic, Prozomic per Icardi, controllo così così Icardi che lotta, la tira viva in qualche modo, in Palacio. Verona se la cava, provo di partire con Taximis, quasi alla metà del secondo tempo, ci sono state le sostituzioni. Rodríguez, si lancia in profondità, guadito tra mezzo, guadito tra mezzo, guadito tra mezzo, la tira che lancia, bravo, più giro, più giro, più aggredito, la scuola, 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 scuola. idormirme, non occorrono, scuola, 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 scuola. Solo l'autorat dulu tiene una delle due ind byte, pal benim di città, �pare questa Sho ¡Suscríbete! 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 ¡Shíbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Coño eres justamente tr sitios! ¡Suscríbete! ¡Pestre unos 2 imágenes! ¡Es tu耐力! ¡Suscríbete! ¡ievITIEREZ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olsa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Guillermo que salva, Pierre, que la tiene Danilo, 19 años, categoría 91, y el jugo hace 20, que no hay varios, que salió, también, es un estar a un canto. Y la metadera, también está Guillermo, va Guillermo para todo, Guillermo, Guillermo, Rodríguez. Y la metadera, también está Guillermo, Rodríguez. Muy solidario. Va al adelante con el centro, viene Silva. Ahí está Martínez. Díxel Rodríguez, señores. Ahora salvó a Peñarol. Estapada de Guillermo Rodríguez. Silva puede cabecear a pesar de todas las dificultades. Martínez la volea, Rodríguez lo salva a Peñarol. Le va a pegar Papa, va Ortiz. Tira la arriba, tira la... A través del flaco Dovia. Ahí Martínez va. Martínez, lárguela. Morfa, muchos privarios. Aminches. De Tobio Silva. Guillermo Rodríguez. Agusto para Martínez. Guillermo Rodríguez. Le guiaron. Tremendo Martínez. 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 Rodríguez. Ricky Álvarez. Martínez. Para Ricky Álvarez. Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez. Está brilloso. Se quedó el tiempo. Martínez, la boca corta. Guillermo Rodríguez. Sin problemas en el fondo. Domínguez. Se adelanta. Guillermo Rodríguez. Corre. El bonito que la lleva de izquierda. Derecha. Con un acento con la derecha. Buen pase. Sacó de cabeza Guillermo Rodríguez. Larga para el tanque Silva. Lo marca. Otras piel en el fondo. Guillermo Rodríguez. Estamos por favor. Para toda América. Con el doctor Buccalia. Se iba a partir. Se se va a partir. María García. Y tú le daba. Tranquilidades. Pero naturalmente. El jugo de general. A punta. Y todas las otras. Se falda. De los laterales. La busca del tanque. Y tú le quedan a la palma. Y tú le quedan a la palma. Y tú le quedan al tanque. Para que llegue el burrito. Para Ricardo. Y te cruza. Estaba tirándola afuera. Es finalmente Guillermo Rodríguez. Le gol en flaco a Álvarez. Darío. Otro zurdo. Levanta Darío. Reviente otro zurdo. Con la derecha. La saca Guillermo Rodríguez. Y mira Cubero. Presión de Cubero. Contra guiar. Le gol. I feel like dancing in the moonlight. Or any day in the summer times. But I'm just dancing. I feel like dancing in the moonlight. I feel like dancing in the moonlight. Y ahora va Guillermo Franco el mexicano. Que está haciendo corriente. Va Guillermo. Se da roda. Guillermo Rodríguez. La primera es la figura para usted. Señor Mario Martínez. El centro de Ramírez para Guillermo Franco. Dino con un pecho. Y la sacó Valdez. Atento está Guillermo Rodríguez. El segundo tiempo. Tiró Sevilla. La pide parado. Y eso va reciente Guillermo Rodríguez. Después Costa Católica. También está Parot. Allí va Luchanz. El centro. De pie de Guillermo Rodríguez. Por el corazón de hierro. En este caso con el chan. Se la conoce el chan. Llega. Villanueva. Y ahora Guillermo Rodríguez. Valenzuela. Espega parado. Espera a Villanueva. Mirosevic. Va para Villanueva. La desvía Guillermo Rodríguez. Sale Corujo. Al centro. Falla Corujo. Guillermo Rodríguez. Primero después. Valdez. Aquí respondía. Aquí otra lucha. Freitas Rodríguez. Está creando. No creando en la medida en que se recuerda sobre el suelo del sacado. Tengo buscando por la misma direcita. Rodríguez. 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 ¡Suscríbete al canal! Puede recuperarse, gana posición, lo tapa bien Rodríguez, no lo deja arrematar con claridad, con posibilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guillermo Rodríguez! ¡Suscríbete al canal! 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 Corina con coraje, un tolo, no podía Valdés, y a todo lo digo, tirando, dentro del tolo, y va habilitado de aquel lado, Corujo, con su patrón arriba en medio, no pudo Freitas, se la sacó del buche, Golati. Libre buscando por ese lado, atención, busca de Federico, vino para Patricio Rodríguez, dale Guillermo Rodríguez. Rodríguez, pegó en el Rodríguez, de Independiente. No va el cambio, el segundo, el Independiente, a la cancha, con el número 11, en el primera también. La pelota de Guillermo Rodríguez, así está Maxi del Ángel. Sigue Patricio, sí, mira. Patricio, le pica a Tucio, y va. Se viene, Tucio. Ahora lo tienes, a lo que nos obliga a Tucio. Más de la policía. Este es el caso, la ropa, su vida, y la tierra, con la tierra. Adiós. Us estaré. mightier, más de la tierra, con la tierra Te am begging,